Las autoridades suizas abren una investigación contra varios bancos del país e internacionales por posible manipulación en el mercado de divisas. Entre esas entidades financieras están las dos mayores suizas, UBS y Credit Suisse, también los locales Banco Central de Zürich y el establecimiento de gestión de fortuna Julius Baer. A ellos se unen los estadounidenses JP Morgan Chase y Citigroup y los británicos Barclays y Royal Bank of Scotland. En septiembre la Comisión de la Competencia Suiza ya había abierto una investigación preliminar, pero en esta ocasión no estaba incluido el Credit Suisse. En su mayoría los bancos han anunciado que cooperarían con las autoridades.